Nosotras trabajamos gratis. Yo trabajo gratis. Ellas trabajan gratis. Nosotras trabajamos gratis. Desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre, ellas trabajan gratis. Nosotras trabajamos gratis. Ellas trabajan gratis. Nosotras trabajamos gratis. Desde hoy hasta el final de año, ellas trabajan gratis. Yo trabajo gratis. Ellas trabajan gratis. Yo trabajo gratis. Nos trabajamos gratis. Ellas trabajan gratis. Yo trabajo gratis. Desde el 28 de noviembre ellas trabajan gratis y nosotros no. En una sociedad justa todo el mundo tenemos que trabajar y cobrar. La brecha salarial es una injusticia. Las mujeres seguimos cobrando menos que los hombres. Por esto desde UGT decimos que las mujeres simbólicamente trabajamos gratis sin cobrar desde el día 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Ellas trabajan gratis. Yo trabajo gratis. Ellas trabajan gratis. Yo trabajo gratis. Nosotras trabajamos gratis. No podemos permitir que ellas trabajen gratis. Seguimos denunciando que los salarios de las mujeres son más bajos que los de los hombres. Del 15 de noviembre al 31 de diciembre yo trabajo gratis. Nosotras trabajamos gratis. Ellas trabajan gratis. Desde el 28 de noviembre al 31 de diciembre nosotras trabajamos gratis. Nosotras trabajamos gratis. Yo trabajo gratis. Ellas trabajan gratis. Desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre ellas trabajan gratis. A partir del 28 de noviembre nosotras trabajamos gratis. Queda demostrado que la subida del salario mínimo interprofesional ayuda a corregir la brecha entre hombres y mujeres. Pediremos que continúe elevándose para así corregir esas desigualdades. Desde el 28 de noviembre hasta el 31 de diciembre yo trabajo gratis. Yo trabajo gratis.